ZARCOR GAY Y OK Esto se llama ZARCOR GAY Es un canal dedicado a videojuegos y rasplay Esta vez la palabra la tengo yo La llave espada es el arma del corazón Miradas que se pierden Buscándolos en un planeta que se envuelve En las manos de un malhechor Tenía 14 años, soñaba viajar con mis amigos Visitar los mundos, seguir nuestro camino Estaba todo preparado para poder zarpar Pero atacaron mi hogar, isla del destino Vi como morían, vi como lloraban Mis amigos desaparecían, sus almas volaban sin más Prometí no descansar Prometí buscarles hasta que mis piernas dejaran de andar Los sin corazón me arrebataron lo que quería Y ahora sueño con un simple abrazo cada día La llave espada me guía por tanta oscuridad Solo cierro los ojos y muero por volar Brillamos hora, ya ha llegado la hora De cerrar la cerradura que pudre este mundo y lo perfora La luz me ayuda, me sigue en todo este recorrido Y solo pido, por favor que sigan vivos Y no maldigo al cretino que de oscuridad se proclamó Vivo cerrando los mundos dejando que cambien su rumbo y dirección Esta vez la palabra la tengo yo La llave espada es el arma del corazón Miradas que se pierden Buscándolos en un planeta que se envuelve en las manos de un malhechor Me llaman Riku, soñaba con viajar Conocer otros mundos fuera de mi hogar Siempre me ha costado sonreír Las islas del destino no eran para mí No temo a la oscuridad Condenado a la oscuridad y sus abismos Me hicieron cambiar, nunca volví a ser el mismo Sora, el portador de la llave espada No dejes que la oscuridad te invada Mi destino se volvió frío y amargo Mi objetivo, hacer que despiertes de tu letargo He sido un sin corazón, hecho más de una misión De las que me avergüenzo porque no era yo Continué mi camino con la ilusión de recuperar Aquellos momentos juntos mirando al mar Y es que ni la organización ni la oscuridad Tiene más poder que el poder de la amistad Es mi camino, maldigo al cretino que en la oscuridad se proclamó Vivo cerrando los mundos dejando que cambien su rumbo y dirección Esta vez la palabra la tengo yo La llave espada es el arma del corazón Miradas que se pierden Buscándolos en un planeta que se envuelve en las manos de un malhechor ¡Cantando en un malhechor! ¡Vamos mí! Gracias por ver el video.